Un menor de edad con condición especial resultó herido en el sector de los sauces la tarde del domingo, al parecer por una bala perdida. Joan González, de 17 años de edad, resultó herido de un impacto de bala en el momento en que un grupo de personas que departían a las afueras de una vivienda de este barrio fueran atacadas con arma de fuego. El joven fue llevado de manera oportuna al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, donde fue atendido por los calenos de turno. Entre tanto, las autoridades desarrollaron el proceso investigativo en este sector.